hola hola a todos nos está preparando estamos acá saliendo a la tierra de zombies tuvimos que salir a la calle hicimos un pedido al supermercado por teléfono les voy a poner una foto de cómo nos llegó nos llegó o sea llegó el pedido llegó incluso más rápido de lo esperado llegó súper rápido llegó en un día y medio por ahí dos días hoy es domingo y lo fueron a dejar domingo tempranito pero la razón más importante de hacer el pedido era porque nos estábamos quedando sin huevos en la casa entonces tenemos que salir a comprar huevos entonces aprovechando la salida a la calle les vamos a compartir cómo es ir al súper en época de encierro para que vean cómo es la cosa la última vez que salimos hubo que hacer una cola para entrar y todo el rollo no grabamos esa vez vamos a grabar a ver cómo está la entrada y todo vamos a ir a un supermercado pequeño entonces acompáñennos y de una vez los que nos han suscrito suscribir así que entonces ya venimos aquí caminando y la primera cosa es de que hay que hacer una cola para entrar lo que no sabemos es si nos van a dejar entrar a los dos se supone que sólo son pero vamos a ver sólo te puedes poner ahí tiene un cartelito donde dice que sólo te puede tardar 20 minutos hay tiempo límite ahora 20 minutos máximo y por lo que estamos viendo vinimos en tiempo porque miren cómo va la cola ya se está está llenando o sea está llegando más gente y supongo que más tarde se va a poner más un poquito más pesado especialmente que es fin de mes el día de ayer en los bancos había unas colas pero así gigantescas yo me pregunte por qué ahora porque se supone que fin de mes es hasta el martes o miércoles o algo así bueno a ver cuánto nos toca esperar aquí llevamos ahorita un poquito como 5 minutos la vez pasada nos tocó esperar como unos 10 o 15 por ahí unos 15 porque tienes que esperar dos turnos entonces vamos a ver qué hora bueno ya logramos el ingreso al final fueron como 5 minutos entonces aquí estamos ya agarrando las cosas como pueden ver sigue habiendo de todo de todo de todo pero estamos con fecha límite de fecha límite con tiempo límite de 20 minutos y ahorita está estresada dando vueltas por todos lados andamos buscando aquí aceite y huevos y les debo de reportar que todo está súper estoqueado hay de todo vamos a agarrar estos huevos de aquí y eso está muy bien incluso el área del papel tiene de todo bueno como pueden ver todo estoqueado vamos a agregar de papeles miren hay suficiente entonces así estuvo la visita rápida al supermercado en un día soleado cielos despejados pues había de todo había carne había papel había pan pan de hecho de que hacen la producción diaria tenían tenían bien surgidos los araqueles aquí había de todo de todo todo estoqueado cuéntenos ustedes cómo estaba en su lado aquí había de todo todo estoqueado no se cuenta nada y como les digo tuvimos que no saqué mis gafas tuvimos que salir a la calle porque el pedido que hicimos no nos llevaron huevos ni listerine entonces por eso tuvimos que salir pero hasta ahí llega la cosa si les gustó le dan like lo comparten nos miramos en el próximo chau